Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Las setas en general y los champiñones en particular tienen muchas propiedades nutritivas beneficiosas para la salud. Están muy buenas de sabor y son ricas en minerales, vitaminas y nutrientes. Hoy vamos a cocinar champiñones a la cerveza, una rica y fácil receta donde emplearemos los siguientes ingredientes. 500 gramos de champiñones, 125 ml de cerveza, una cebolla, dos dientes de ajo, perejil fresco, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. Ponemos una sartén en el fuego con 50 ml de aceite de oliva y cuando este está caliente añadimos la cebolla y los dos dientes de ajo, ambas cosas partidas en trozos pequeños. Y sofreímos durante unos minutos. A los 8 minutos ya está la cebolla tierna y añadimos el perejil fresco picado. Damos unas vueltecitas y añadimos los champiñones troceados. Salpimentamos al gusto y cocinamos durante unos minutos. A los 6 minutos añadimos la cerveza tapamos la sartén y cocinamos hasta que los champiñones estén tiernos. A los 30 minutos ya están los champiñones tiernos por lo que apagamos el fuego y emplatamos. Y aquí tenemos ya listos para comer estos deliciosos champiñones a la cerveza. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!